La lluvia se ausenta Tus ojos suman antiales de nobleza Los ríos que secan Los gritos de un poder sin conciencia Agua que no sé Para darte de beber Para calmar la sed De tu irritada piel Agua que no sé Para darte de beber Para calmar la sed La lluvia no llega Tu alma nunca pierde su limpieza La tierra se quiebra El miedo y el hambre Ya no entienden de frontera Agua que no sé Para darte de beber Para calmar la sed De tu irritada piel Agua que no sé Para darte de beber Para calmar la sed Por un segundo contigo Mi alma se hizo más grande Le digo al Dios del olvido Que hemos venido a ayudarte Por un segundo contigo Mi corazón es más grande Le digo al Dios del olvido Que hemos venido a ayudarte En tu desierto dejo el corazón Mi corazón En tu desierto dejo el corazón Mi corazón Agua quiero ser Para darte de beber Para calmar la sed De tu irritada piel Agua que no sé Para darte de beber Para calmar la sed De tu irritada piel Agua que no sé Para darte de beber Para calmar la sed De tu irritada piel Agua que no sé Para darte de beber Para calmar la sed De tu irritada piel Agua que no sé Para darte de beber